Nace en Cartagena el aula de flamenco de la peña Antonio Peñana para dar difusión a la historia del flamenco, un bien inmaterial de la humanidad. Será un punto de encuentro para socios y amigos de la peña flamenca Antonio Peñana, un espacio para el diálogo, la formación y la participación. Ya hubo en el pasado dos intentos de crearla, en 1981 y 1997. Por fin, el pasado viernes se materializó esta iniciativa, cuyo objetivo es conservar, estudiar y dar a conocer los cantes flamencos de la región, un lugar donde la experiencia y la comunicación del flamenco se unen para darle un reconocimiento. Se llevarán a cabo actividades de formación y divulgación, como conferencias, tertulias, proyecciones de películas, exposiciones o presentaciones de libros. Las actividades del aula de flamenco tienen lugar en diferentes espacios de la ciudad, son de acceso libre y se programarán a lo largo del año. Su directora es la flamencóloga Génesis García. ¡Gracias!